y bendecida mañana, gloria al Señor, ya que Dios te enlace de amor y misericordia sigue llamando al ser humano en arrepentimiento, porque el propósito de Dios es tu madre amigo es bendecir en tu vida, porque el propósito de Dios es cambiarte, es restaurarte, es levantarte gloria a Dios, en esa condición de pecado, bendita sea Dios, que el ser humano se encuentra bendita sea el Señor, dice la palabra, gloria a Jesucristo, en el segundo de Corintios capítulo 6, gloria a Jesucristo, verso 2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he oído, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, gloria sea al nombre de Jesucristo, hay salvación para el ser humano, hay libertad para el hombre pecador, hay un propósito de la Dios, es cambiarte tu vida de la gracia, tu condición de pecado, Cristo te puede regar, es que si está la esperanza para la humanidad, Cristo es la respuesta, a la mano es el nombre de Cristo, dice la palabra del Señor, que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, en mi dependiente, si Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere restaurarte, hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para el hombre, que se encuentra esclavo del pecado, hay salvación para el matrimonio pecador, nuestra tierra, alamado sea el Señor, porque Jesucristo dio su vida, por cada uno de los seres humanos, alamado sea el Señor, porque Jesús te ama, bendito sea el Señor, a Dios no le importa hablar al Señor, si usted sea pecador, Dios le perdona a él, y alamado sea el Señor, a Dios no le importa, si usted se ama a París, pero Jesús se arrepienta, Dios tiene el poder para perdonarte, alamado sea el Señor, porque el propósito de Dios es cambiar tu vida, el propósito de Dios para con el ser humano, es que el hombre pueda bendito sea Dios, poder arrepentirse de sus pecados, poder llegar a los pies de Cristo, es por eso que esta mañana, gloria al Señor, y hacen su misericordia, a mandar a estos predicadores, para que te vencen en el Evangelio, para que te amen de la salvación, y que hay un Dios que te ama, alamado sea el Señor, que hay un Dios, alamado sea el Señor, que te ama sobre todas las cosas, que hay un Dios que está interesado en perdonarte, que hay un Dios que quiere libertarte del pecado, amigos, existe ama, gloria al Señor, gloria al Señor, fue por estar en su casa y decir, ay que bella tienda de esos hermanos, gloria al Señor, pero quiero decirte que esta bella te puede salvar, esta bella puede cambiar tu vida, alamado sea el Señor, porque Dios en la Biblia, como el libro en el proverbio 14, el saidzel dice la palabra del Señor, que hay caminos que al hombre le parece recto, dice, pero si es mal, dice, es camino del muerto, es camino de perdición, es camino de condenación, es que el pecado, amigo, no te va a traer nada bueno, el pecado no te trae nada bueno, el pecado se le trae perdición, el pecado se le trae gloria al Señor, pero condenación eterna, pero en Cristo ese está la esperanza para esta colonia, para esta comunidad, en Cristo está la vida, en Cristo está la bendición, en Cristo está el perdón de tu pecado, amigo, entrégate a Jesús, el que está respirando, mañana bendito sea el Señor, podés estar muerto, pero hoy está vivo, y podés entregarte a Jesús, hay salvación para tu vida. gloria al Señor, el que está respirando, hay salvación para tu vida, gloria al Señor, en medio de esta muralla, no, no es por gusto, gloria al Señor, aunque te caseteen, te nalteen, te da un omenario, gloria al Señor, tenerle unas cinco noches en vida, no es de pueblo, es que es en vida, que el hombre puede arrepentirse de sus pecados, y si usted no está respirando, eso significa, que la misericordia de Dios no se ha cortado, que el Dios está interesado en salvarse, a la edad, es el nombre de Jesús, hay esperanza en el nombre de Cristo, Jesucristo es la respuesta para tu vida. gloria al Señor, yo me puedo decir, ay hermanos, si a mí mi marido no me quiere, por eso es que yo me siento triste, gloria al Señor, aunque tu marido no te quiera, Jesucristo te ama, te está esperando con la sabiagora y misericordia, gloria al Jeza, bendita es el nombre del Señor, me hice libre de los salvos, aunque mi padre, dulce mi madre, me dejare, y con todo esto, Jehová me recogerá, a la edad, es el Señor, es que este Dios que te tradicamos, es un Dios poderoso, este no es el Dios que te presenta la religión, es todo el Dios poderoso, que cambia, que transforma, que da vida, porque este Dios está vivo, este Dios es real, este Dios es verdadero, Señor, alabar, es el nombre de Cristo, hay salvación por tu vida, bendito sea el Señor, porque dicen que un pacienta no te ha ido, dice, y el día de salvación, te he sororrido, ahora es el tiempo de salvación, gloria al Señor, ahora que usted tiene oportunidad de oír esta palabra, es tiempo de salvación, mañana no sabemos si lo van a estar velando, gloria al Señor, mañana no sabemos si va a estar sirviendo de amores, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, no sabemos si más tarde te vayan a volar en retras, no sabemos si más tarde, bendito sea Dios, el diablo vaya a venir, vaya a mandar su demonio, bendito sea el Señor a quitar de la vida, pero algo está de seguro, es que ahorita mismo que me está gelando, Dios te está mandando esta palabra con el propósito de que te salve, con el propósito de que puedas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, al amado sea el Señor, porque Cristo es real, Cristo es verdadero, Jesús te está llamando, amigo, ven a Cristo, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Cristo, gloria al Señor, por eso es el nombre de Dios, que es necesario, que el hombre venga a un arrepentimiento, gloria al Señor, porque el tiempo se está acabando, por eso es que dice la Biblia, ven y luego Dios que nos da cuenta, gloria al Señor, porque hay dos acontecimientos que al hombre lo van a sorprender, al amado sea el Señor, el primero, gloria al Señor, es la muerte, que en cualquier momento te pueden llevar a matar, en cualquier momento puedes perder la vida, al amado sea el Señor, y aunque tengas carros, aunque tengas aviones, aunque tengas gloria al Señor, una gran casa, aunque tengas todo lo que puedas tener, pero si no tenés a Cristo, lamentablemente, gloria al Señor, no has tenido nada, niña, al amado sea el Señor, porque Cristo, Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la salvación para tu vida, en esperanza, el Jesucristo, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor, la otra cosa es que Cristo está a las puertas, y te va a sorprender, en cualquier momento, gloria al Señor, 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 gl para las tribunas ciencias certas, para estas colonias, para todos los hermanos, para todos los países, al atardecer el Señor, mientras que Cristo venga, Cristo venga, Cristo venga, amigo, recárate, entrégate al suelo, bendito sea el Señor, porque Cristo está a la puerta. Bendito sea el Señor, cualquier momento te vas a dar cuenta, bendito sea el Señor, que es temera para meterse a fiel, que es temera solo por gritarle, que es temera solo para bendito sea Dios, andar gritando en la calle, esto es algo real que se acerca para la tierra, al amanecer el Señor, usa la palabra del Señor, amos ocho, gloria al Señor, bendito sea el Señor, usa la palabra de Cristo que viene al día, Dios es llorar, en las reales, enviaré hambre a la tierra, y no va a ser hambre de cada, no, no va a ser hambre, gloria al Señor, de cualquier cosa en esta tierra, va a ser necesidad de esta palabra, porque es el día de tribulación, gloria al Señor, déjase a este ruido, al amanecer el Señor, pero Dios te sigue dando oportunidad, Dios te sigue llamando, Dios te sigue mandando esta palabra, para los que te des cuenta, que Jesús te ama, que Jesús quiere salvarte, que Dios esté interesado, en perdonar tus pecados, y llevarte al cielo, a lo que sea el Señor, hay esperanza en Jesús, bendito sea el nombre de Cristo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de misericordia, esta mañana, esta mañana, es día de misericordia, gloria al Señor, mientras tú estás respirando esta mañana, y Cristo no ha venido todavía, hay esperanza para tu vida, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo, porque Dios te ama, Dios te ama en gran manera, gloria al Señor, que si todavía estás respirando, es porque Dios es grande en misericordia, al amanecer el Señor, gloria al Señor, hay gente que me está oyendo en esta hora, y estaba tonta de que le metan, gloria a Dios, un cuchillo, gloria a Dios, y le quiten la vida, hay gente que me está oyendo en esta hora, gloria a Dios, que han estado a punto de que le quiten la vida, gloria al Señor, pero si estás vivo, no es porque tengas suerte, no es porque tengas lecho, no es porque veas la gran cosa, no, es porque Dios te ama, es porque Dios tiene misericordia, y el ser humano, es porque Dios, bendito sea Jesucristo, que sigue buscando, para darte vida, porque dice la Biblia, que Jesucristo ha venido, a buscar, y a salvar los que estaban perdidos, amigo, Jesús te está llamando en esta hora, y en los permisos, en las fortividades, que Dios te está dando, busca Jesucristo, porque Él viene pronto, al amanecer el Señor, y es necesario, que el hombre esté a cuenta, de la Rey de Reyes, y Señor de señores, al amanecer el Jesucristo, bendito sea el Señor, muy pronto, gloria a Dios, se van a dar cuenta, gloria al Señor, cuando esto acontezca, mucha gente va a decir, si era verdad, allí se venían a predicar, esos locos, van a decir, para mí no rebeldes, gloria al Señor, y no quisimos afectar a Cristo, va a ser demasiado tarde, es por eso que Dios, con misericordia, te está llamando, es por eso que Dios, te está mandando, estos mensajes, gloria a Dios, para que te pueda dar cuenta, que este Dios, te ama, gloria al Señor, y que este Dios, que te estamos anunciando, que ama, que ama, que ama, en gran manera, al amanecer a Cristo, en Él está la esperanza, en Él está la vida, en Él está la oportunidad, en que pueda salvar tu alma, bendito sea el Señor, haciendo que gloria al Señor, que vamos a anunciar, este mensaje, gloria al Señor, en esta era, vamos a hacer una oración, gloria a Jesús, si hay alguna persona, gloria al Señor, que pueda estar por ahí, oyéndonos, en esta era, gloria al Señor, y tiene necesidad, de buscar a Jesucristo, hoy es la oportunidad, vamos a hacer esta oración, gloria a Jesús, Señor Jesús, reconozco, que es el pecador, creer, que tú eres Dios, perdona mis pecados, derra mi nombre, del libro negro, de Satanás, y descuíbele, en el libro de la vida, gracias a Jesús, por salvarme a Él, amén Señor, y amén, gloria a Jesús Cristo, haciendo que usted, que ha de que estar así, gloria al Señor, y es que mi iglesia, debe congregarse, porque Cristo viene pronto, que Dios los bendiga, gloria a Jesús. Gracias.